hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restaurar sus copias de seguridad de whatsapp business de una manera súper fácil y súper sencilla para que puedan tener acceso a toda su información a todas sus conversaciones a todo absolutamente todo así que sin más comence bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro software nuestro programa llamado tino share i care phone transfer recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen su licencia lean clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador como se pueden dar cuenta el programa de tino share i care phone transfer tiene compatibilidad con varias aplicaciones podemos utilizar whatsapp whatsapp business line podemos utilizar quick podemos utilizar viver e incluso wish at en este caso la opción que nos interesa es la de whatsapp business así que esa opción es la que vamos a seleccionar le damos clic allí y aquí como se pueden dar cuenta hay que el font transfer nos permite copiar información de un dispositivo ios a un dispositivo de android o viceversa ok pero bueno la función que a nosotros de momento nos interesa es esta que dice copia de seguridad entonces qué es lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb cuando nosotros conectemos el teléfono a la computadora con el cable usb vamos a seleccionar la opción que dice transferencia de archivos muy importante tenerlo en cuenta para no tener ningún inconveniente y aquí esperamos a que lo que viene siendo el programa detecte el teléfono conectado de hecho aquí ya me detecta que es un xiaomi redmi note 9s una vez que el teléfono sea detectado simplemente le damos clic donde dice realizar copia ahora para poder realizar la copia de seguridad entonces acá prácticamente nos indica los pasos que nosotros tenemos que hacer entonces vamos a hacerlo en tiempo real nos vamos hasta la aplicación de whatsapp business aquí nos vamos hasta los puntos suspensivos de la esquina luego nos vamos hasta los ajustes aquí en los ajustes nos vamos hasta el apartado de chats y aquí en el apartado de chats nos vamos hasta la sección que dice copia de seguridad nos vamos a esta copia de seguridad y luego vamos a seleccionar donde dice google drive la opción de nunca acá en esta sección de google drive vamos a seleccionar nunca para que de esta manera a la hora de realizar una copia de seguridad si almacene toda la información en el teléfono directamente ya luego de seleccionar nunca en google drive vamos a darle donde dice guardar aquí se va a guardar toda la información este proceso no tarda absolutamente nada de hecho ya aquí se guardó la información y ya podemos continuar con el proceso le damos en continuar y aquí lo que va a hacer el programa es obtener la información de whatsapp business ok de las conversaciones absolutamente todo aquí simplemente esperamos aquí ya tenemos que colocar el número de teléfono que hemos registrado en nuestra cuenta de whatsapp business luego de colocar esa información el número de teléfono le damos clic al botón azul que dice verificar luego de colocar el código que nos ha llegado a través del mensaje de texto para verificar la información le damos clic al botón azul que dice verificar seguramente a partir de este punto ya lo que viene siendo en whatsapp business vamos a perder el acceso ok a lo que viene siendo nuestras conversaciones porque le hemos dado los permisos a iCareFone pero no hay ningún problema nosotros aquí podemos restaurar la copia de seguridad a nuestro teléfono directamente y podemos ver esa copia de seguridad en este caso vamos a hacer la restauración de hecho antes de realizar la restauración me gustaría que ustedes visualicen en la pantalla de mi teléfono para que efectivamente puedan observar que no tenemos acceso a lo que viene siendo las conversaciones de whatsapp business aquí al abrir la aplicación de whatsapp business nos indica de que bueno obviamente lo que viene siendo el acceso lo hemos perdido y tenemos que volver a restaurar la información simplemente le damos clic acá donde dice restaurar copia de seguridad claro está de que también podemos visualizar la información que tenemos en esa copia de seguridad y bueno aquí como se pueden dar cuenta tenemos lo que viene siendo los números de teléfono tenemos las conversaciones tenemos absolutamente todo chicos ok podemos incluso entrar en cada una de las conversaciones podemos seleccionar todos los mensajes todas las conversaciones y podemos en este caso restaurar esta información directamente a nuestro teléfono android podemos restaurar a un teléfono de ios a un iphone o podemos exportar toda esta información a nuestra computadora nosotros de igual manera en la página principal de iCareFone transfer simplemente seleccionamos la opción de whatsapp business y en la opción que dice ver y restaurar vamos a tener disponible la copia de seguridad que previamente habíamos hecho entonces simplemente seleccionamos esa copia de seguridad y le damos clic al botón que dice restaurar a android a menos de que pues ustedes quieran restaurar esa información en un dispositivo de ios pero vamos a darle clic acá donde dice restaurar a android ok luego de esto vamos a conectar el teléfono el teléfono ya debe estar detectado por la computadora y se conecta mediante el cable usb y le damos clic al botón azul que dice restaurar ahora ok cuando le damos clic en restaurar aquí bueno prácticamente nos indica de que se va a sobre escribir toda la información que tenemos en whatsapp business pero como no tenemos ninguna información simplemente le damos clic en continuar vamos a verificar primero el número de teléfono que en este caso está asociado a la cuenta de whatsapp business una vez que hayamos colocado el número de teléfono y le damos clic al botón de verificar lo que se va a encargar el programa de iCareFoneTransfer es de verificar la información como se pueden dar cuenta nos indica de que la restauración ha sido exitosa nos indica el número de teléfono asociado a la cuenta pero también nos indica unos pasos adicionales que tenemos que seguir para que este proceso se lleve a cabo con total éxito lo primero que tenemos que hacer es eliminar la aplicación de whatsapp business entonces aquí en nuestro teléfono abre simplemente seleccionamos la aplicación le damos donde dice eliminar y también la vamos a desinstalar desde nuestro teléfono le damos en desinstalar la desinstalamos y ya sería cuestión nuevamente de instalarla accedemos a la play store accedemos a la aplicación de whatsapp business instalamos la aplicación de whatsapp business tal cual como nos indica el programa de iCareFoneTransfer esperamos en este caso a que la descarga finalice ya luego se va a encargar de instalar la aplicación de whatsapp business nuevamente en nuestro teléfono de android así que pues nada cuando la aplicación se haya descargado le damos en abrir y le damos en aceptar y continuar aquí vamos a colocar el número de teléfono asociado a la cuenta para poder realizar el registro correspondiente aquí simplemente le damos donde dice continuar así tal cual como nos lo indica el programa de tino share iCareFone le damos en permitir en permitir y aquí a buscar las copias de seguridad almacenadas en nuestro teléfono ya sería cuestión de darle a la opción que dice restaurar para que se restaure todas las conversaciones aquí esto puede tardar un par de minutos según la cantidad de información que tengamos en la aplicación de whatsapp business ya luego le damos clic en siguiente y como se pueden dar cuenta ya acá podemos colocar lo que viene siendo un nombre que va a ser como nuestro usuario le damos en siguiente esperamos a que inicie le damos en ahora no y como se pueden dar cuenta ya tenemos la información nuevamente en nuestro teléfono android restaurada ya lo que resta es esperar a que se restaure los archivos adjuntos esto se restaura de manera automáticamente la conexión de wifi pero igual manera como se pueden dar cuenta acá tenemos las mismas conversaciones que teníamos anteriormente de una manera súper fácil de una manera súper sencilla y bueno sin tanto problema esto todo gracias al programa llamado tino share iCareFone transfer que estará en la descripción del vídeo yo voy a esperar aquí a que bueno se termine de restaurar los archivos mientras tanto el vídeo se los dejo hasta acá recuerden que si les ha gustado apoyarnos con un like o me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal tino si eres pan y muchas gracias por ese apoyo y pues nada nos estamos viendo en una próxima ocasión bye bye y